Nos hemos reunido, el presidente, bastante, no tan prolongada, pero sí más de 20 minutos, en el que hemos podido tocar todos los puntos. Y bueno, el presidente ha expresado su intención de colaborar y coadyuvar en todos los temas de la Universidad Pública del Alto. Y nosotros también nos hemos aperturado a un diálogo sin condiciones con el gobierno para que podamos enfrentar este tema de la situación financiera. Continuamos con un déficit en la universidad. Se ha delegado a la parte del Ministerio de Economía y Finanzas para trabajar ese tema. También el tema de los proyectos de transformación universitaria que tenemos, para que podamos hacer mesas de trabajo. Y finalmente el tema del compañero Jonathan, que nosotros hemos pedido que ese tema no quede en la impunidad y que siga continuando, la justicia tenga que hacer su trabajo, identificando a los responsables de esa situación. En estos momentos el déficit está sobrepasando los 20 millones de bolivianos, y eso con, reduciendo muchos costos. Ese es el déficit con el que vamos a terminar la gestión 2018. Nosotros nos hemos comprometido con el gobierno nacional a no generar movilizaciones, pero también hemos pedido que la atención a nuestra situación financiera sea lo más oportuna posible. Estamos con toda la predisposición a mostrar nuestra situación financiera y la realidad de nuestros gastos, si son onerosos o no, en el tema, por ejemplo, de personal administrativo, personal docente.